¡Cuánto te encontró, sí! ¡Gracias, muchachadín! ¡Y cariño, tú sabes! ¡Miramos que el inicio! ¡Multo es la lucha! ¡Miramos que el inicio! ¡Miramos que el inicio! ¡Cuánto te encontró, sí! ¡Miramos que el inicio! 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 ¡Qué le quedan tan locura! ¡Miramos que el inicio! ¡Miramos que el inicio! ¡Miramos que el inicio! ¡Miramos que el inicio! ¡Tu bailas, Lle Mediceu! En la Diziavada, el選borneá Cláutica ¡Gro justa a las él! ¡Miramos que el inicio! Como dices, cuando te conoces Fuerte y cariñosa, vivíamos felices Como dos partidos, vivíamos solos Ahora, cuando te conoces ¿Qué? ¡Niquiera decía difícil! Vivíamos felices Como dos partidos Traducción Le quiero, me restir Te amo, me cura Tengo tuve la voz Te quiero, me restir Te amo, me cura Entonces tú eras con esa falsa, traicionera, con esa carita de buscapuerta Y decías que eres lo que amara, pero todo era por gusto, traicionera a la mujer Esta será la última tarde, que iré todo con tus sabores Esta será la última noche, que iré todo con tu cariño Esta será la última noche, que iré todo con tu cariño Esta será la última noche, que iré todo con tu cariño ¡Vamos allá de mí! ¡Salud, salud, salud! ¡Abre el mar, el mar! ¡Dé la distancia! ¡Un saludo a la carita Panduro Chuyas! ¡La gatita, la gatita! ¡Tenemos los aplausos de familia hermosa! Marcando territorio, pues Si no le saludas, ya fuiste Ya no, no Mañana duermes con el mogui Y encima estamos aquí con su tío Walter Chávez Panduro Yoni Clemente, perrino Yoni A San Juan Cayo, un saludo para el profesor Luchito Panduro Carmencita Cumbias Y un saludo para Don Osvaldo Don Osvaldo Panduro La señora Luchita Arce Arriba, arriba la cervecita Arriba la chialita, con quito Toda la linda familia Ex-Apus en nuestra pista Para nuestros ex-Apus ¿Dónde están los ex-Apus? Sabían que hoy compartiendo con nosotros A la linda familia A familia Boricapcha, con cariño Ahí están las simpáticas Mario Correa Boricapcha, con cariño Mario Correa de Arias Percy Güellas, deja el celular Arriba la cervecita, Sandrita Arias Sírvete lleno Sírvete, sírvete Si no, ¿para qué sirve, Sandra? Si no, ¿para qué chicha sirve, Sandra? Así es, ¿no? Así es ¡Claro! Salud, salud ¿Dónde se da para un canto, Calderón? Vamos a cantar esta bonita canción Que dice Pañuelo Blanco ¿Ya? Pero no vais a llorar, Aine Un saludo para mi amiga Vicky Ahí está mi amiga Vicky Álvarez Junto a mi amigo Josecito Qué lindo Esa parejita que no se deja Ricardo Ricardo Producciones Y un saludo especial para Elmer Chávez Caravirca ¡Salud, salud! La verdad dicha con libertad siempre ha sido un honor Vamos a cantar Pañuelo Blanco Señora Leija Para ustedes con mucho cariño Para nuestra maldita Shandy Casas A la distancia, un abrazo Y un saludo para la inmortal Judith Campos Calderón Y ya que ha bailado con la muerte ¡Vamos, Judy! A ver si coere, salú, salú A ver si... Girale, salú, 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 salú Un saludo para mi amiga Vicky ¡Ahora! ¡Así, así, así! Y un saludo para Mariela, Tahuamán ¡Ahora, mami! ¡Ahora, mami! ¡Ahora, mami! ¡Qué bonita, qué bonita! Y para el doctor Cristian Cayupe ¡Ay, ay, ay! Para donde será viva el doctor Cristian Saludos, doctor Cristian Cayupe Y para Ketty Esa maniquita que se quiere y nunca se deja Todavía hay amor, Coquito Así es Todavía hay comprensión ¡Que vengan los aplausos, por favor! ¡Regármelos aplausos! ¡Con tercer aplauso para el Jonathan Costera! Jonathan, ya eres casi, casi carguamayno Jonathan, ya tu parcela está reservado, por favor Ya tiene su terrenito en Carguamayo Jonathan, en Gozconala aunque sea Pero hay que darle, por favor Jonathan, en Antiana Ya tiene su terrenito en Antiana Yona Ya los dositos con Cristian Ahí van a hacer su chucla Un saludo para toda la familia linda Para mi amigo amigo Dario Sarsapago Siempre con las mejores orquestas Quiero agradecer infinitamente A toda la linda familia de Carguamayo A todos los sanfus y mayordomos Que han confiado en el trabajo de Jonathan Costera Pedimos que siendo poquito a poco Siga envidiada a nadie Sin confiar de nadie Nos ha dicho que Jonathan Costera es un copión Se ha ido a mi tierra a confiarse Pero bueno El cariño está Para ustedes Mi estimado Jonathan Costero para arriba Larias de Puris Ahí está el cariño Arriba mi tierra linda Carguamayo Yoquia Pampa La familia de Yoquia Pampa Pajaruca Vamos entonces a parrandir Con los cibles del Perú Conquito Campos Gracias a todos los sanfus y mayordomos 2024 Esperándonos encontrar el 30 de agosto Si Esa Que ativa la forma así No No te confundas La voz de la Música Y esa vaticina ¡Gracias! 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 ya que no 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 y ah No vuelvo con mi sueño, ahora sí me va a bajar No vuelvo con mi sueño, ahora sí me va a bajar No vuelvo con mi sueño, ahora sí me va a bajar ¡Y arriba con los mayores! ¡Siempre con la bendición de nuestros vecinos y de la esquina! ¡Arriba! 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 ¡Las malditas hinchas con cariño! ¡Vamos, miladitos! ¡Arriba! 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 ¡Aíste! ¡Los parkistas Magiupes! ¡Salud! ¡Listo de San Juanos! ¡12 presos! ¡La familia Magiupes Manduro, señora Benícía! ¡Oye! ¡ worms, amigos! ¡Aíste su habitana! ¡Arriba! ¡Vamos, Silvino Julián! ¡Y le damos a todos, todos! ¡Y le damos a todos, Juan Pérez! ¡Porque el caballo! ¡Lo cantamos! ¡Si me pede su amor tan solo en el brazo de mi immergo! ¡Porque el caballo! ¡No te pede su amor tan solo en el brazo de mi immergo! ¡Si me pede su amor tan solo en el brazo de mi immergo! ¡Porque no vale la pena recordarla! ¡Si amable a muchos... ¡Si odio a cámar! Y hoy a su álbum Martínez Y hoy a su álbum Martínez Así, eso Y ahora, chavos Escucha, escucha Y no son los pregúntes que ven Cantemos Porque no vale la pena Porque no vale la pena Y si quiere la pena Y no son los pregúntes que ven Y honesto Mujales 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 Me gustó la cenaga de la cruz, porque yo, ¿qué es que? Yo me gustó el video de cuando me faltó el brazo de vos Dime que se salió, tu padre me senta el dolor Sabiendo que te amaba tanto, volvándose de mi amor Dime que traicionó, mi padre me senté el dolor Sabiendo que te amaba tanto, volvándose de mi amor ¡Gracias, Carlos! ¿Y dónde está Luis Gustavo Reyes Correa? ¡Selección Inglaterra! ¡Se llama Cristina Ramírez! ¡Y de los de los de arriba! ¡Salud, salud! ¡Rolando Pérez Salute! ¡Rolando Carbuchín! ¡Ganzo, Persi Vélez! ¡Lizvigilante de Hedroia! ¡Y a mí, señor! ¡Tú nos sacaste! ¡Tú nos sacaste! ¡Tú nos sacaste! ¡Sá! 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 ¡Más de adicto! ¡Hijá! ¡Junathan Cotera! ¡Gracias, Carlos Abano! ¡Gracias a todos los santos y mayor normos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Seguid en Cristo en el Perú! ¡Gracias!